Realizar directamente este dispositivo es una técnica complicada, por eso deberemos utilizar la cámara. En primer lugar, retiraremos el tapón de la cámara, también el tapón del inhalador. Agitaremos el inhalador y lo introduciremos en la cámara. Sacaremos todo el aire de los pulmones. Ajustaremos los labios a la cámara y apretaremos el inhalador máximo dos veces. Cogeremos todo el aire de una sola vez o si no, respiraremos a un ritmo normal varias veces. Aguantaremos todo el aire en los pulmones unos 10 segundos con la boca cerrada. Y lo dejaremos salir poco a poco. Haremos gargaras con agua para limpiar la boca y cada semana lavaremos la cámara con agua y jabón. Una alternativa de la técnica, si cuesta sincronizar los movimientos, es hacer las inhalaciones directamente a la cámara. Después, ajustar los labios a la cámara. Y de la misma manera, haremos las respiraciones. Aguantaremos el aire dentro de los pulmones unos 10 segundos con la boca cerrada. Y dejaremos ir el aire poco a poco.